Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Lo que dijo Eduardo Fentanes tras el empate de último minuto. Para Eduardo Fentanes, entrenador de Santos, lo ocurrido en el último tiro de esquina, donde Carlos Acevedo rescató el empate para su equipo, es muestra de la mentalidad que se ha impregnado en los guerreros de nunca rendirse. Es la ratificación del buen momento que vive Carlos. Lo que nos sorprende es que lo haga en un partido oficial, logre darnos el empate. Un empate que es trabajo de todos. Este equipo no se va a rendir. A pesar de la euforia del empate sobre el cierre del encuentro, Fentanes cree que aún tienen mucho por mejorar y al final calificó como justo el marcador. Hoy quedaron expuestos algunos errores. El equipo viene en una buena racha y la mantiene. Pensar que merecemos otro resultado sería ser soberbios. Insisto que la posición en la tabla no significa nada. Debemos seguir peleando por nuestro puesto en liguilla, comentó. Para finalizar, el estratega respaldó la labor hecha por sus jugadores, de cara al duelo ante la América. El torneo que están haciendo mis jugadores es fantástico. Vamos solventando las circunstancias que se van presentando sin lamentaciones, confiando en la gente disponible y tratando de hacerlo bien. Pero como lo acabo de decir, que todos trabajan y lo lograrán. Cuando te lastiman no es solo la última zona, mandando el mensaje de que hay cosas que corregir, concluyó. Por otro lado, Carlos Acevedo se convirtió en la figura del encuentro entre Querétaro y Santos Laguna. El arquero mexicano fue pieza fundamental para que el cuadro comandado por Eduardo Fentanes continúe con la posibilidad de un boleto directo a la liguilla de la Liga MX. El arquero de la selección mexicana se sumó al minuto 100 del juego en la corregidora y con un remate de cabeza puso el 3-3 en el marcador. La anotación de Acevedo provocó reacciones de alegría y emoción. Una de ellas la que compartió el exjugador de Santos Laguna, Oribe Peralta. El exjugador del tricolor compartió mediante su cuenta de Twitter un mensaje en el que reconoció la calidad del arquero Lagunero y pidió su convocatoria al próximo Mundial de Qatar 2022. Tajador y anotador, llévenlo al Mundial, escribió Oribe Peralta, quien ante los comentarios de los aficionados pidió disculpas. Con la igualada en la corregidora, Santos se mantiene tercero de la tabla general con 26 puntos, a la espera de lo que haga Pachuca frente a los solos en la Bella Airosa. En los últimos 10 encuentros, el cuadro Santista ha sumado más del 76% de los puntos en disputa, 23 de 30. Los guerreros llegaron a 30 goles anotados, la segunda mejor ofensiva de la Liga MX. Por su parte, los gallos blancos se mantienen en el último puesto de la apertura 2022 con solo 9 puntos, a uno del Atlas, actual bicampeón del fútbol mexicano, 3 de Cruz Azul, los otaneros de la Liga MX.